Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy, muy contenta dándole la bienvenida a estos grandes ponentes que tenemos el día de hoy y a nuestro gran moderador Remigio del Ángel. Les voy a presentar a Remy porque él es el que va a moderar esta sala con estos importantes ponentes. Remigio del Ángel es diseñador gráfico por la Universidad de las Américas de Puebla, licenciado en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional, gestor cultural desde 1996 y docente de artes visuales e informática desde hace 23 años en la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 117 en la ciudad de Poza Rica. Fue director de Casa de Cultura de Poza Rica del 99 al 2002, creador del proyecto cultural Encuentro de los Dos Zones, Espectáculo y Danza y Música Popular, presidente de la Asociación Ayuda, Amor y Esperanza, que realiza trabajo preventivo sobre VIH en instituciones educativas, socio del Club de Leones Poza Rica siglo XXI desde el 2013, en donde ha sido asesor de diversas comisiones como oportunidades a la niñez, a la juventud, cartel de la paz, lectura en acción, ceremonia y protocolo. Secretario técnico del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal Poza Rica 2005-2007, miembro del Círculo Huasteco de Poza Rica Raúl Paz y Sequera desde 1998, como responsable de prensa, propaganda y relaciones públicas, miembro del Consejo de Ciencia y Tecnología del H. Ayuntamiento de Poza Rica 2018-2021. Remy es, aparte, un gran amigo y siempre dispuesto a ayudarnos con estas moderaciones como maestro de ceremonias, como promotor cultural. Siempre está Remy con esto que siempre digo, Remy, ayúdanos, y Remy siempre con muchísimo gusto. Y bueno, yo te dejo, Remy, dándoles a ustedes la bienvenida. Hasta luego. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, Gaby Zamora, por esta oportunidad. Y quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando y viendo a través de este Festival Virtual del Sueño Tenec al Tuxpan Moderno. Y esta tarde noche tenemos dos charlas sumamente interesantes de dos temas que valen muchísimo la pena. El primero será Todos Santos, que va a ser, acaba de suceder el Todos Santos. Y el segundo tema es el Día del Niño Perdido, una tradición tuxpeña heredada a otros municipios, que se está próximo a suceder el día lunes. Por eso vamos a darle esta, pues de esta manera la vamos a ir presentando. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida al maestro Arturo Gómez Martínez y al cronista de la ciudad de Poza Rica, el licenciado Leonardo Saleta, quienes son los que van a estar aquí platicando, mostrando su conocimiento y llevando una tarde de veras, que vale mucho la pena que se sienten, tomen su café e iniciemos esta charla. El maestro Arturo Gómez Martínez, él es investigador, profesor, promotor cultural y capacitador de procesos artesanales. Él es originario de Achichípic, pueblo náhuatl de la Huasteca del Estado de Veracruz. Es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana y maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido catedrático en la Universidad Veracruzana y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha ocupado cargos en la Administración Pública, Coordinador de Culturas Populares en el Estado de Quintana Roo del 2003 al 2005, Subdirector del Consejo Veracruzano de Arte Popular del 2005 al 2007, Director de Planeación del Instituto de Artesanías en Puebla del 2007 al 2009, y Subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología desde el 2015 hasta la actualidad. Sus líneas de investigación más importantes son la religiosidad popular y el arte de los pueblos indígenas de nuestro país. Entre sus libros sobre arte destacan Geometrías de la Imaginación, Iconografía de Puebla, impreso por Conaculta, y las Artesanías de la Huasteca Veracruzana, editado por el Consejo Veracruzano de Arte Popular. Y las Artesanías de la Huasteca Veracruzana, editado por el Consejo Veracruzano de Arte Popular. Él es investigador titular C, adscrito al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con sede en el Museo Nacional de Antropología. Desde hace cinco décadas se ha encargado de estudiar los textiles prehispánicos y coloniales de nuestro país, de Perú y Guatemala, de los cuales ha derivado en conferencias, talleres y publicaciones especializadas, además de tener en su autoría varios libros escritos con imágenes, el idioma muy fácil y muy accesible. Además, él tiene el libro de Tlacateco y el Diablo y la Cosmovisión de los Nahuas de las Huastecas, editado por la Secretaría de Educación y Cultura de Veracruz. Es autor de artículos especializados sobre iconografía textil, técnicas textiles y organizaciones artesanales textiles. Ha coordinado publicaciones sobre arte popular a favor de las comunidades artesanales de México, y además ha sido promotor para el rescate, desarrollo y procesos de comercialización de las artesanías indígenas. Pues tenemos todo un promotor cultural, un investigador y una persona que, un maestro que ha hecho una investigación muy profunda sobre el arte indígena, el arte de la Huasteca, sobre el arte textil de nuestro país. Y bueno, pues él hoy tiene el tema de Todos Santos, el Día de Muertos, Ninín en el Totonacapan, Xantolo en la Huasteca, pero vamos a escuchar todo lo que tiene el maestro por contarnos sobre esta celebración popular, la más destacada de México en el mundo, como son Todos Santos. Bienvenido maestro y adelante. Muchas gracias, muy amable por la presentación y por la invitación y por compartir esta mesa. Iniciamos con esta plática de una festividad muy importante en nuestro país, el caso de México, pues tiene hondas raíces que se remontan al periodo prehispánico, el culto a los muertos, por lo menos 1500 antes de Cristo. Ya hay estas costumbres funerarias que van a traer como consecuencia las fiestas actuales que tenemos en todo el país. Y bueno, la Huasteca no es la excepción, está dentro del contexto de las festividades de muertos que se conmemoran en todo el país y también con las raíces de características prehispánicas. En principio debo mencionar que la fiesta de muertos forma parte de un ciclo ritual que tienen los pueblos indígenas. Para el caso de la Huasteca, pues inicia el ciclo ritual con el carnaval que se hace entre febrero y marzo y se rige por el calendario litúrgico cristiano. Esta es una de las fiestas importantes y luego la segunda fiesta importante es la fiesta de los muertos. El carnaval abre todo el contexto del ciclo agrícola y el calendario ritual y la fiesta de muertos lo cierra. Entonces, vamos a ver que estas dos festividades van a conducir un ciclo que está asociado al ciclo vegetativo de la planta del maíz. En el caso de la Huasteca tenemos dos periodos en que se siembra el maíz. Uno en la época de secas, que es entre enero y febrero se siembra y se cosecha un poco entre mayo y principios de junio. Y en junio se va a sembrar la milpa temporal y se va a cosechar a finales de octubre y principios de noviembre que coincide con la fiesta de muertos. Entonces, está asociado la fiesta de muertos con el calendario de los pueblos, los calendarios mesoamericanos. Dos temporadas del ciclo del maíz lo van a conducir. Otra de las cosas que debo decir es que la fiesta de muertos, pues, es una celebración que ahora está en el contexto del sincretismo. Es decir, que tenemos muchas aportaciones de diversas latitudes. Los primeros fueron traídos en el siglo XVI con los españoles, con la iglesia católica. Y luego, en los procesos de la colonia a la actualidad, los migrantes de diferentes latitudes han traído muchas costumbres que se han sumado a estas fiestas de los muertos, principalmente los libaneses, también de Sudamérica, del Perú, que llegan a la Huasteca. Hay muchas poblaciones que llegan de Asia, vía del comercio. Y es así como tenemos muchos elementos que se van sumando a lo largo de los procesos históricos. Otra cosa que debemos destacar es el sistema de creencias. El culto a los muertos entra en un proceso de un sistema de creencias a partir de una ideología. La ideología pauta la religión. Entonces vamos a tener dos sistemas de creencias que se conjuntan y se oponen, pero luego se complementan. Por un lado, la religiosidad indígena es de tipo contingente, o sea, que los seres humanos tienen una forma de actuar que responden, pues, a las necesidades, pero también a la reciprocidad de los dioses. Es decir, que los dioses mesoamericanos, los dioses indígenas, no son éticos, sino contingentes. Dependiendo cómo uno se comporta en la vida terrenal, es la manera en que los dioses van a orientar a un espacio donde van a ir las almas de los difuntos. Por otra parte, tenemos la religión cristiana, la religión católica, que ese sí es ético. El bien y el mal son elementos que lo van a conformar. Por lo tanto, tiene espacios o ámbitos del universo muy bien planteados. Por un lado está el cielo y por el otro lado está el infierno. Entonces, el comportamiento ético y moral, eso va a depender también del destino de los difuntos. Bueno, estos elementos se van a contraponer y se van a conjuntar hasta conformar un sincretismo. Es decir, el sincretismo es la suma de dos o más tradiciones y la síntesis de eso es lo que vamos a llamar sincretismo. No es ni de allá ni de acá, sino la suma de esos dos o más elementos, tan como resultado, las tradiciones locales. Y es lo que vamos a tener en la Huasteca. Entre los Ténec le van a llamar Santoro, que es precisamente el Santorum, del latín Santorum, desde todos los santos y los fieles difuntos, que es del 1 y el 2 de noviembre. Mientras tanto, los pueblos nahuas van a llamarle Shantolo, que también es una desviación de la misma palabra del latín nahuatlizado. Lo vamos a encontrar como Shantolo. Y así sucesivamente en otros pueblos indígenas que habitan la Huasteca, como los tepehuas, como los totonacas de Pantepec, como los otomís, que también están ahí en la Huasteca, y los nahuas, que hay diferentes núcleos en la Huasteca. Para el caso de Tuxpan, pues tenemos muchos elementos también que nos orientan a los orígenes del culto de los muertos. Por lo menos las excavaciones de Tabuco, pues nos indican ya los sistemas funerarios, que casi siempre eran bultos amarrados, que se hacían con petates, un poco en posición de sedentes, sentados, así los enterraban. Y luego había entierros secundarios. Algunos personajes importantes eran exhumados, los restos óseos y depositados en vasijas. Y así encontramos, pues, diversos elementos secundarios. Le podemos dar, avanzar al... Así sucesivamente, pues, vamos a encontrar estos elementos. En la lámina, por ejemplo, vemos, la lámina anterior era el cielo, el cielo en el pensamiento católico y el orden cósmico, arriba está el cielo, abajo el infierno. Entre tanto, el siguiente, por ejemplo, es el limbo, la noción del limbo y el purgatorio, donde las almas se van a estar en un estado que todavía no se conducen a un destino. El purgatorio es un lugar donde hay una serie de jueces que van a destinar el destino de estos difuntos. Y luego el infierno, que también, pues, es como un lugar donde hay mucho fuego, como castigo. Aunque los pueblos indígenas, pues, no lo van a entender así. Entonces, estas ideas de la iglesia católica como que quedan sobrepasados y van a perdurar las creencias indígenas. Así, pues, en la Huasteca tenemos que, le vamos dando el avance de las imágenes. En la Huasteca tenemos, por ejemplo, ámbitos donde van los difuntos, lugares muy interesantes. Por ejemplo, el alma de los difuntos se orientan hacia un lugar paradisíaco donde, pues, hay muchos alimentos y ahí van a estar los diversos difuntos. El resto de los difuntos van a ir a lugares muy específicos dependiendo del tipo de muerte y los oficios que tenían en vida. Entonces, por ejemplo, los, este, en el caso del periodo antiguo, los guerreros y ahora los sabios, los que están orientados a los curanderos, van con el sol. Sin embargo, los que fueron fulminados por un rayo o murieron ahogados, esos van a ir a un lugar, este, donde hay muchos bastimentos y ahí van a estar. Pero también, este, no necesariamente tienen que estar ahí de manera fijo. Pueden transitar en toda la estructura del cosmos. En la arena, por ejemplo, vemos la imagen del infierno que tiene la Iglesia Católica. Sin embargo, los pueblos indígenas tienen estos paraísos, este, vistos de diferente manera. Aunque están por debajo de la tierra, no son lugares de castigo, sino son lugares donde se vive, donde se transita, donde se come, donde se puede uno socializar con otros difuntos. Y luego retornar nuevamente a la tierra convertidos en personas, en animales, en insectos o en vegetales, lo cual quiere decir que en el pensamiento indígena el destino de los difuntos, el alma de los difuntos, persigue una orientación cíclica y no lineal como lo es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, por ejemplo, ruega por el eterno descanso de los difuntos, mientras que los pueblos indígenas es todo lo contrario. Los difuntos están en muchas partes, incluso trabajan. Las almas de los difuntos infantes ayudan a los familiares a conducir las nubes hasta sus milpas para que llueva y pueda obtenerse el maíz. Por lo tanto, están haciendo un trabajo indispensable. Otros difuntos hacen tareas específicas a favor de los vivos. Entonces, siempre hay una interacción. Pero en el caso de la fiesta de los muertos, que es del... en la Huasteca se celebra desde el 30 hasta el 2 de noviembre y en otros se extiende. Esa es la celebración principal. Pero tiene muchas fases que comienzan pues a principios del año. Durante el carnaval se les rinde culto a los difuntos que murieron trágicamente. Entonces, se les va a poner sus ofrendas en el lugar donde sufrieron, pues, donde acaecieron, donde murieron y van a estar conducidos por los danzantes del carnaval y su tutelar va a ser el diablo. Pero es el diablo está entendido como una deidad de la tierra. Entonces, así lo vamos a ver. El 3 de mayo, por ejemplo, se hace otra ofrenda en los cementerios. Es en honor a los difuntos mayores, a los adultos, a los sabios, a los que dejaron huella y testimonio en los pueblos y eso se les va a ofrendar con tamales también en los cementerios y se les va a poner una ofrenda floral que es de orquídeas amarillas, estas orquídeas que son de flor amarillo que a la huasteca le llaman santa cruz o papalozóchil también flor de mariposa. Estas mismas flores también se dejan en las fuentes de agua y también en las casas y en las cementeras. En realidad, la santa cruz pues está asociada a las peticiones de lluvias, a las primeras peticiones de lluvias, pero también a estos difuntos. Luego vamos a tener el 24 de junio, el día de San Juan, que se van a sembrar las flores principalmente, la flor de Sempasúchil y otras flores como la mano de león se van a sembrar en las orillas de las milpas para poder poderlo cultivar precisamente a finales de noviembre. Entonces, pues es así que vamos a tener estas flores, lo cual nos indica que hay todo un calendario bien administrado de la agricultura para que se puedan dar estos frutos. También algunos frijoles. Podríamos avanzar con las imágenes, no hay problema, las vamos viendo. Yo iré mencionando temas sobre esto. Luego tenemos el 29 de septiembre otra celebración que es Día de San Miguel Arcángel. No se celebra en realidad a este santo, sino más bien la primera invitación a los difuntos para que acudan a sus casas, particularmente los difuntos que son nuevos. Y hay una clasificación interesante de los difuntos, los difuntos familiares que tienen una relación estrecha con sus seres queridos. Luego están los difuntos históricos, los que ya son de varias generaciones, y luego están los ancestros. Estos ancestros son difuntos que ya no tienen familiares vivos en la comunidad, y a veces estos se convierten en unos difuntos que ya no tienen y les celebre, y por eso se llevan a cabo una serie de acciones rituales en diferentes espacios. Bueno, el 29 de septiembre se hizo la invitación, se ponen algunas ofrendas, principalmente de maíz nuevo, que se inciensa con copal, se prenden velos, y vamos a pasar hasta el 18 de octubre, día de San Lucas. El día de San Lucas, pues vamos a tener la invitación más adecuada, más formal a los difuntos, se va al panteón y se habla con estos difuntos y se les invita formalmente para que acudan a sus casas a las fiestas principales en las láminas estamos viendo toda la visión del mundo antiguo sobre el culto de los muertos, el anterior, el chichihualcuauco, o este árbol nodrizo, donde van los niños que no alcanzaron a comer maíz, o sea, son los niños de leche, y anteriormente vimos el tlalocan, aquí vemos la dualidad de la vida y la muerte, como se representaba en los códices, incluso esta lámina es muy interesante, donde nos muestra los aspectos que tienen que ver con el alma entendido en el sentido indígena, el alma indígena tiene tres entidades, uno radica en la cabeza, el tonal y en náhuatl, en tenek también tiene su nombre, el yyotl que puede radicar en el hígado, en el estómago, y también el yyotl que radica en el corazón, entonces el alma indígena se compone por tres entidades, mientras que el alma cristiano solo se compone por uno, en esta lámina vemos una cosa bien interesante, la anterior, donde el alma de un difunto se está desprendiendo, donde lo han enterrado y se está convirtiendo en aire, en etéreo, entonces esto es interesante porque entonces estas fuerzas a veces se convierten en negatividad, no es que los difuntos sean malos, sino que todas estas aires que desprenden se van en el espacio donde habitan los seres humanos y por lo tanto lo que tienen que hacer los seres humanos en la tierra es evitar estos aires llamados malignos o aires de tierra. Bueno, las costumbres funerarias van cambiando a lo largo de los años, en la época prehispánica no había cementerios, se enterraban en las milpas, en las casas, en los patios, después en la colonia, la iglesia ordena que los atrios de los templos se conviertan en campos santos, en cementerios. es hasta después de la independencia con Juárez, cuando la separación de la iglesia con el estado, se ordenan por salud, por higiene, que los panteones se sacaran afuera de las comunidades para un poco evitar las enfermedades de las epidemias, y es por eso que ahora tenemos estos cementerios en muchos lugares fuera de las comunidades. En algunos otros todavía se están en los atrios de los templos. En la imagen vemos cómo se hacían las mortajas en el periodo prehispánico, posteriormente van a ir cambiando durante la colonia, todavía se les enterraba en petates envueltos, después de 1800 hay una prohibición y se empiezan a usar los ataúdes, aunque muchas costumbres siguieron continuar, como el ponerles ropa, ponerles en seres domésticos, ponerles sus utensilios y todas las ceremonias que van implícitos en estos actos rituales. Seguimos viendo cosas del periodo prehispánico, es un entierro secundario como los disponían también con figurillas hechas de barro y otros elementos. Bueno, la fiesta propiamente de los difuntos se rige conforme el calendario cristiano, el calendario católico, aunque al parecer en la época prehispánica coincidía un poco las fechas. No estamos muy seguros porque el calendario se reformó del antiguo calendario juliano pasamos al calendario gregoriano que es el ajuste de los días, por lo tanto hay un desfase por ahí, aunque correlacionándolo más o menos cae entre mediados de octubre y principios de noviembre las fiestas antiguas que se celebraban a los difuntos. Y hoy en día pues se rigen con este calendario católico aunque los rituales están muy enfocados al sistema de las tradiciones antiguas. En algunos lugares el 30 de octubre se hace el mercado de las flores, este mismo día se decoran los altares domésticos con arcos florales, el día 31 llegan los niños pequeños hacia el mediodía, sus alimentos casi siempre son sin picante y el caso de la huasteca se hace una comida que se llama pascal o pascali entre los nahuas, es con frijoles y ajonjolí, antes se hacía con semillas de pepita y lo interesante es sacarle el aceite a estos granos como el ajonjolí o la semilla de pepitas y junto con el chile pues se da el pigmento rojo y estas son las comidas interesantes para el día 2 vamos a tener adobos de guajolote tamales pequeños y tamales de gallinas enteras que luego el 1 de noviembre o el 2 de noviembre va a ser compartido con los familiares las familias visitan a sus padrinos llevando este tamal grande bolín en Tenec y Tlapatlashli o Weichichiquili o Tlapepecholi entre los nahuas y este va a ser un intercambio recíproco entre las familias van a recibir muchos presentes uno de los elementos también que va a estar ahí es el chocolate el cacao como lo vemos en la imagen es un elemento tan antiguo que tomaban en la época antigua lo espumaban lo levantaban y ahora pues ha cambiado ahora se le pone leche antes era a base de agua con masa incluso con maíz maíz tostado en algunas ocasiones los tamales son los elementos muy importantes para estas fiestas hay un intercambio de todos estos regalos y en ocasiones el 3 de noviembre se va a despedir a los muertos en algunas comunidades se va en procesión hacia los panteones para ir a dejarlos estos difuntos hay música y cohetes hay danzas y sobre las tumbas se van a acomodar pues una serie de ofrendas importantes hay rezos en los idiomas indígenas y pues se vuelve tan sublime estos espacios en algunos otros lugares la despedida es hasta el octavo día o llamado pues la octava la chicontilisli en Nahual y luego este hay otra despedida el 30 de noviembre es que la última despedida de los muertos el día de San Andrés se llevan tamales al panteón se ponen también en la casa en los altares este día se retiran todos los arcos florales y se despide formalmente a los difuntos hay otros elementos que no mencioné las danzas son muy importantes las danzas de los viejos y los negros son dos danzas que están relacionados con los ancestros y con la conquista la danza de los viejos pues lo vamos a encontrar en toda la huasteca hay muchas variantes algunos van con báculos y algunos otros solo están vestidos de mujer y de hombre siempre tienen que ser hombres una fila de hombres tras vestidos vestidos de mujer pues y otro este a la usanza masculina van a danzar en cuadrillas a las casas y luego les van a dar obsequios este de tamales este otro tipo de ofrendas como bebidas y en algunas ocasiones pagos monetarios la otra danza importante es la de los cuanegros que son tres personajes y en algunos cinco donde participa un español un negro y una indígena a veces se suman los abuelos que son la abuela Zitzin este y la el abuelo Coltsy este la parodia es la conquista este de México y las propiedades este en el periodo colonial principalmente con Trapiche la caña de azúcar y entonces hay una disputa entre el español y el mulato el negro que administra estos este atos de ganaderos y también estos este sembradíos de caña de azúcar al final se matan entre los dos y aparentemente la indígena se queda con las propiedades del español y de lo que administraba el mulato el negro mulato y cuando son cinco este participantes los ancestros el abuelo y la abuela custodian estas propiedades como un símbolo pues que tiene que ver con el patrimonio cultural entonces tiene significados muy interesantes en algunos le llaman la danza de los negritos pero es este mismo la danza de los cuanegros estas dos danzas están relacionados con la tierra con el contacto con el inframundo y con la vida la fiesta de los muertos es la fiesta de la vida propiamente donde se rememora los difuntos y los ancestros es también el momento de reflexionar pues de muchos elementos que han acontecido en las comunidades y también para reparar daños entre familiares y también para estrechar lazos relaciones sociales forjar un mejor futuro para las nuevas generaciones y repensar la cultura indígena esto es a grandes rasgos la fiesta de los muertos en la huasteca una fiesta que es equiparable con las fiestas patronales muy importante donde los migrantes regresan y si no regresan envían dinero para que se pueda celebrar con majestuosidad estas fiestas yo aquí este termino y creo que si hay preguntas iremos respondiendo más adelante muchas gracias maestro quiero felicitarlo y quiero retomar algunos puntos como la fiesta de los muertos que tiene raíces prehispánicas el cual tiene es es una fiesta que tiene un ciclo ritual que inicia con el carnaval y que se cierra este ciclo después de la siembra de la cosecha el maíz tiene un punto importante en esta en estas festividades por la gastronomía los fogones las las cocineras que están las cocineras de humo que están ahí preparando estos alimentos como tamales y todo lo que nos ha hecho referencia de las cosechas que se tienen es es un sistema tiene un sistema de creencias que ha ido pasando de generación en generación y que hoy aunque nuestro país ya no es un país totalmente católico porque hay ahora muchas religiones se sigue realizando esta tradición del día de todos santos creo que toca un punto dentro de su charla muy importante y me gustaría hacerle la pregunta sobre los zones que se tocan tradicionalmente en estas fiestas y me ha tocado también asistir a algunas de ellas en diferentes lugares de Veracruz de la zona de la Huasteca Tempoal algunas otras donde el refino el el producto de la caña no es es parte de la festividad también la danza el son y el refino tienen un papel importante que nos puede comentar usted de todo eso bueno la música pues es un elemento importantísimo en las fiestas de los muertos vamos a tener diferentes tipos de música por un lado los de origen prehispánico que son este generalmente percusiones y a veces de raspadores y el chicahuascle y la la caparazón de tortuga este van a conducir estos este danzantes que van de casa en casa particularmente entre los límites de Veracruz con Hidalgo vamos a encontrar este elemento de la de la música también las ocarinas las flautas de carrizo este pues son de origen antiguo luego tenemos los cordófonos este que van a ser este ya los 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 zones que que tienen que ver con la influencia europea vamos a tener aquí los vinuentes que generalmente son zones que se van a tocar frente a los altares zones muy solemnes que se van a este se van a interpretar para convocar a los difuntos se les convoca y se les sienta en una mesa para que coman se les habla en verdad se cree que están en su casa y se les atiende como cualquier invitado luego vamos a tener propiamente los zones de las danzas este que van a ser este interpretados por cuadrillas estos tienen movimientos pues un poco más acelerados para que los danzantes puedan hacer este cambios en en la estructura coreográfica este por otro lado hay otra serie de zones que particularmente lo tienen los nahuas que se llaman los xochizones que son este variantes de canarios este que incluye ahí también la xochipitzagua este que también son zones este muy solemnes que se van a tocar tanto en 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 los altares domésticos como en los panteones bueno esta es a manera general la música y otros elementos como el aguardiente pues este es producto de la colonia que se han sumado actualmente pues a todo el bagaje de elementos que se tienen que tienen que estar en los altares al igual que los refrescos embotellados vemos por ejemplo en la imagen la sal que es un elemento importante para evitar que se corrompan las almas de los difuntos mientras han sido convocados en casa entonces al parecer la sal es muy importante porque ayuda a que estén presentes en el hogar de los difuntos la flor de zempasúchil no es que sea la flor de muerto esta es una flor sagrada que va a estar en todas las ofrendas de todo el año pero particularmente en la fiesta de los difuntos este pues se hace se siembra en cantidades mayores y los ornatos en casa y en los panteones pues son muy importantes muy bien maestro quisiera nada más que tocáramos el punto que me llamó mucho la atención que es la tercera raíz la negritud dentro de también de lo que es la festividad de muertos y esta estas raíces que también se tienen bueno hay muchas cosas yo por ejemplo es lo que dije al principio que la fiesta de muertos es la suma de varias tradiciones culturales en el siglo dieciséis pues primero es la confrontación de los españoles con indígenas pero también los españoles pues traen muchas tradiciones entre árabes y asiáticos que entran a México y eso pues lo adoptan los pueblos indígenas para el caso de la huasteca la música que entra vía las islas carias y que pues tenemos estos zones que este que pues es una clara herencia de los españoles de este de esta región pero también de los pueblos negros como vemos este la esclavitud este se forjó en todo el país pero debo decir que los negros no sólo participaron como esclavos también los negros tuvieron otros papeles importantes como es el caso de la administración de estos trapiches en la huasteca y de los atos ganaderos entonces los mulatos no los negros directos sino los segundos ya las mezclas tuvieron un papel muy importante para el para el desarrollo y la conquista de la huasteca por supuesto los indígenas no iban a administrar las haciendas este de los españoles y tampoco el español se iba a enfrentar directamente con las comunidades indígenas entonces el mulato jugó un papel importante y por eso lo vemos en las danzas estas danzas de los negritos o cuanegros ahí está presente pues como una como un elemento como un dato histórico por otro lado las ofrendas en las ofrendas tenemos muchos elementos que tienen que ver con la cultura de este negra la tercera raíz entonces este todos estos panes que ahora están mezclados con calabazas este los dulces que tienen que ver con la cristalización los dulces cristalizados con azúcar incluso los este quizás los estos calaveritas de azúcar que antes pues se hacían de piloncillo y muchos otros elementos que tienen que ver con la yuca y que se pone en los altares todos estos tubérculos que fueron este desarrollados desde las Antillas hacia América por los pueblos negros y muchos otros elementos pues que que ellos nos trajeron y están presentes los los elementos caldosos la cocina caldosa pues es una tradición de ellos y que los pueblos indígenas este pues los adoptaron y los desarrollaron también y pues es una conjunción de muchos elementos lo mismo que los adobos este pues son de tradición indígena pero se se enriquecen con otros elementos que hemos adoptado y cada día la cultura pues no se queda ahí nunca ha sido estática la cultura cada día vamos sumando nuevos elementos las tradiciones las vamos actualizando de lo contrario se morirían y creo que es una de las características que las ha permitido que perduren hasta en la actualidad y que desde niños hasta hasta personas grandes pues piensen en estas ceremonias rituales como parte de la identidad y la figura de los viejos la figura de los ancestros el maíz pues son elementos importantísimos los chiles todos con los que se hacen los adobos y los tamales pues ahí están como elementos culinarios que se niegan a morir y están en el en el interior de la identidad de las tradiciones de muchísimo conocimiento todo lo que nos ha estado hoy platicando paso de la comida la danza hay un punto importante que me gustaría que tocar antes de cerrar y que ustedes especialista en eso que son los textiles es la ropa que portan durante estas festividades he visto unas maravillas de indumentarias de las abuelas que van portando en estos me gustaría que nos platicara brevemente sobre este detalle textil bueno la ropa es un elemento importante precisamente la fiesta de los muertos es una fiesta también de la renovación entonces toda la familia estrena ropa antes cuando era ropa tradicional se hilaba con malacate el algodón y se tejía en telar de cintura para fabricar la ropa de toda la familia ahora solamente se hacen servilletas y en algunos casos los los dayen o quechquemil de las mujeres a los hombres les tejen a veces pañuelos o también sus camisas y sus pantalones como ocurre en San Pedro Coyutla en Veracruz y Chicontepec y Suatlán de Madero ahí con los tepehuas en pisaflores todavía se tejen estas ropas es la fiesta en que se estrena estas ropas y también se arreglan las cruces de los difuntos las cruces se van a vestir con ropas tejidas en telar de cintura algunos otros bordados y otros que ya no tienen la tradición de tejer pues se compran ropas industriales a veces solamente pañuelos o servilletas con el que se atan las cruces bueno estas ropas pues son interesantes porque son la identidad de los pueblos como como pueblos indígenas y luego van variando según las comunidades cada comunidad tiene un tipo de textiles que se va a reconocer en la iconografía que lo que lo decora para el caso de los quechquémeles vemos todavía están cerca ahí entre el límite de Hidalgo con Veracruz San Pedro Coyutla municipio de Chalma el quechquémetle es muy interesante parece una ropa de origen prehispánico con decoraciones muy antiguas que son rocetones quincunces pero también elementos europeos como como los leones que ellos les llaman tecuanis o sea han sido resemantizados los tepehuas sus texquémeles o tapu están decorados con con serpientes emplumadas con elementos este cósmicos que que son verdaderos cosmogramas y árboles de la vida las mujeres de Chicontepe con sus blusas ricamente bordados para la fiesta de muertos y en tanto yuca pues este aunque ya no se hacen textiles pues se adquieren en el mercado este para decorar este tanto las cruces como para vestirlas ahora vemos que en las danzas también hay personificaciones importantes personajes que tienen que ser como rígidos dentro de la estructura dancística y otros que son muy movibles este pues eso es a grandes rasgos lo de la textil muy bien maestro agradezco muchísimo su participación y quiero cerrar con una frase que usted dijo que es la fiesta de muertos es la fiesta de la vida y con esto nos quedamos con de verdad un momento muy importante lo que nos está dejando queda grabado también esta plática para que se pueda recuperar más adelante los que hoy no están en vivo pero que virtualmente lo pueden ver agradecemos al maestro Arturo Gómez su participación interesantísimo los fieles difuntos y pues la tenemos tiempo pero vamos a continuar con nuestro siguiente ponente le agradecemos maestro muchísimo su participación en este festival virtual muchas gracias y bueno pues vamos a continuar con nuestra siguiente charla esta charla bueno pues no es nada más el cronista de la ciudad de Poza Rica sino mi gran amigo Leonardo Saleta con quien he aprendido muchísimas cosas que me ha enseñado a lo largo de mi vida él es originario de Poza Rica es licenciado en derecho por la UNAM en 1971 fue catedrático de la Universidad Veracruzana en Jalapa y de la Universidad La Salle en Tacubaya en la Ciudad de México publicó Cantos a Poza Rica que es una antología en el 97 y Poza de Cuero en 1999 su libro Tajín Misterio y Belleza tiene 16 ediciones en español y se ha vendido más de 150 mil ejemplares junto con la danza de los voladores fueron traducidos al inglés y al alemán en 1999 mediante sesión de cabildo celebrada el 24 de octubre de 2001 obtuvo el nombramiento de cronista de la ciudad previo examen de oposición presidió cronistas de Veracruz Asociación Civil en tres periodos del 2011 al 2017 ha publicado 14 libros sobre la historia y memoria de Poza Rica su obra completa la integran 28 volúmenes sobre temas históricos culturales y de análisis político obtuvo el primer lugar en el congreso organizado por la Academia de Historia Regional de Texcoco el 3 de julio del 2018 con el tema Adolfo Rendón el obrero que salvó a Poza Rica recibió la medalla del doctor Obed Zamora que otorgan cronistas de Veracruz en el congreso efectuado en el puerto de Veracruz en septiembre del 2018 es colaborador de la revista Análisis Político de Jalapa y fue comentarista de la sección En busca del pasado que se transmitía o que se transmitió del 2018 al 2019 en el canal Canigua TV13 de Antena Aérea fue presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas en el 2016 y secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos Asociación Civil del 2016 al 2019 organizado por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Veracruz Tlaxcala y Ciudad de México durante el año 2019 ahí él participó en a medio milenio de los orígenes de nuestro presente es conferencista y colaborador de periódicos y revistas diversas y actualmente escribe en el periódico Vanguardia de Poza Rica y en la página del gobierno de Poza Rica a través de redes sociales con todo con ustedes y todo el público que nos está escuchando y viendo a través de las redes sociales vamos a tener la participación de nuestro gran amigo Leonardo Saleta con las festividades del niño perdido adelante Leonardo muchas gracias Remigio agradezco la invitación de mis amigos de arte y cultura de Tuxpan es un gusto estar a distancia con todos ustedes y con nuestro auditorio la festividad de el niño perdido a mí en lo personal me trae gratos recuerdos porque Margot mi madre nació en Tuxpan se vino a Poza Rica con su familia y aquí formó el hogar con un papanteco con Leonardo Saleta trabajador del departamento de contaduría de petróleos mexicanos como tú ves estimado Remigio pues las dos vertientes la totonaca y la huastecan están contenidas aquí en este pobre corazón por eso me trae un gran recuerdo hablar del niño perdido quiero decirte que desde que los los primeros exploradores españoles llegaron a costas mexicanas en su trayecto hacia Veracruz y luego hacia el Anáhuac ya venían los sacerdotes dando sus primeras misas inculcando inculcando la nueva religión que entra en su en su fase más fortalecida a raíz de de la caída de la gran Tenochtitlán en la época de la colonia los sacerdotes los frailes para inculcar la fe como método catequizador usaron el teatro se valieron de la poesía de las historias o las leyendas y así llega el el evangelio de San Lucas a al a las comunidades nativas las comunidades originarias de de Mesoamérica y y es precisamente la la festividad del niño perdido a la que nos vamos a nos vamos a referir en este momento por de más interesante porque era la manera que tenían los hebreos de conmemorar la salida la huida de Egipto conducido por Moisés en ese en 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 esa en esa en esa fiesta los pueblos hebreos acostumbraban asistir a Jerusalén y en uno de esos viajes va José y María acompañados de de su pequeño hijo de Jesús de escasos doce años y al regreso para la región de Galilea para Nazaret vienen vienen marchando vienen vienen caminando y al hacer el el primer alto para descansar advierten que Jesús no viene con ellos lo empiezan a buscar entre los integrantes de la caravana preguntando y y les dicen que no lo han visto y llegan a la conclusión de que no regresó en la caravana por tal motivo después de un descanso retornan a Jerusalén y lo buscan en los establecimientos con los grupos de gente en las casas en las posadas en la sostería lo buscan y y no lo encuentran entonces sufren una gran desesperación un gran dolor una gran angustia al no encontrar a su hijo que podía estar vivo o no y esa angustia esa angustia se hace cada vez más pesada y no fue luego luego como lo encontraron no sé si al día siguiente o a los dos días lo encontraron dentro de un templo escuchando a los doctores de la ley entonces ahí lo ven y les cambia el estado de ánimo se alegran pero no interrumpen porque no solo estaba escuchando sino que estaba aprendiendo estaba preguntando y en ocasiones respondiendo con una gran claridad de pensamiento ese ese es el el pasaje de de ahí viene la tradición que los evangelizadores le inculcan a al pueblo y muy receptivos los nativos los aborígenes hacen suya hacen suyo el sufrimiento de los padres ante la pérdida temporal o breve de su hijo dicen que el el mayor dolor que puede sufrir un hombre una persona es la pérdida total fatal de un hijo pues esta pérdida aunque fue breve aunque fue de dos o tres días pues lo resintieron y los nativos los nativos con una gran sensibilidad pues pensaron que que había que rememorar ese pasaje bíblico y quisieron ayudar para que los padres encontraran al hijo y es así como dicen bueno lo que aquí se necesita es alumbrar el camino de de esta pareja para que encuentre lo más grande de su vida que es el hijo que se había perdido y deciden que para alumbrarle el camino a los padres para que para que se diera el encuentro de los padres y el hijo prender velas en frente en frente de de cada de cada casa y se hizo una una hilera de velitas y cuando cuando creció la tradición y en ambas aceras había un camino una calle alumbrada con velitas fue un espectáculo maravilloso y conmovedor la vela siempre ha tenido un gran simbolismo la vela es luz es un pedazo de sol que alumbra que da calor que da fe y que da esperanza y esta tradición esa tradición arraigó en algunos pueblos como como todo y especialmente en nuestra región norveracruzana el pueblo que más ha fortalecido esta tradición es Tuxpan el puerto y ciudad de Tuxpan tal vez haya influido aquí en ellos que uno de los obispados más antiguos de esta región del norte de Veracruz es el obispado de 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 Tuxpan la diócesis de Tuxpan y los evangelizadores fueron fueron dando calor a a este acontecimiento arraigado en padres y en hijos en los vecinos y actualmente fortalecido o promovido por la autoridad municipal las autoridades que han que han estado dirigiendo los destinos de de Tuxpan fortalecen fortalecen esa esa actividad aquí en Poza Rica con la gran corriente inmigratoria que tuvimos de de Tuxpan y que junto con Papantla fueron las dos corrientes importantes poblacionalmente que llegaron aquí hay muchas familias tuxpeñas y papantecas los papantecos dejaron dejaron el campo la agricultura y vinieron a buscar una mejor forma de vida pero llegaron a trabajar como como obreros pero Tuxpan que era una ciudad puerto con con más desarrollo social y económico nos mandó o llegaron no sólo obreros sino obreros especializados porque ya venían ya venían soldadores ya venían mecánicos ya venían carpinteros albañiles pintores choferes contadores esos esas dos de esas dos corrientes esos dos pilares le dan forma al campo petrolero de Poza Rica y mi madre como tuxpeña nos inculcó a nosotros y nos enseñó y nos dijo nos explicó por qué el 7 de diciembre había que prender velitas frente frente a la casa para que se hiciera una hilera para que se alumbrara un camino al niño perdido pues los 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 tuxpeños que que fue un núcleo numeroso pues desparramaron esa esa la sembraron y la desparramaron aquí aquí en Poza Rica especialmente en Poza de Cuero que era una una comunidad una congregación con las características de 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 la comunidad Totonaca ahí arraigó el el niño perdido en el centro de Poza Rica no tanto porque ahí estaba el cosmopolitismo en todo su apogeo había gente de todos los estados incluso de muchos países había árabes había chinos había españoles había centroamericanos cubanos entonces en en Poza de Cuero arraiga esta esta tradición de ahí abrevamos nosotros la nueva generación la generación de Poza Ricenses abrevamos de esa tradición y por eso la entendemos y la sentimos el el 7 de diciembre es una fecha muy emotiva es muy emocionante el que vea Tuxpan un 7 de diciembre en la noche va a ver un espectáculo maravilloso un espectáculo que que conmueve que simbra la la fibra más íntima de de nuestro ser Tuxpan como como centro difusor de esta tradición tuvo eh a un personaje que anduvo eh en turismo que fue maestro nuestro amigo el maestro eh Ernesto Franco Cobos y escribió un libro que que tituló Tuxpan ilumina al mundo y ahí ahí nos narra todo esto de la tradición eh de la tradición eh Tuxpeña con un agregado que que no todos los pueblos lo tienen que es la concurrencia de niños para el concurso de de los carritos de los carritos alegóricos cada niño adorna un carro y lo lleva y lo pasea por las calles principales claro ante ante los ojos pendientes de de los padres que van por una orilla de la calle y y esto es una verdadera romería el el concurso la convocatoria para que los niños adornen un un su carro con con una velita pues es es muy es muy emocionante tiene mucho de sublime eh es una es una expresión risueña las que se ve porque los niños se alegran se divierten preservan la fe que le inculcan los padres y y eso es un optimismo y y una simpatía que no se ve en en todos los pueblos con con este motivo del niño perdido el 7 de diciembre de 1998 el ayuntamiento que presidía en aquel tiempo Alfredo Huerta inauguró una escultura en uno de los callejones centrales de 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 Tuxpan eh aludiendo al niño perdido la escultura fue elaborada por uno de los maestros de artes plásticas más importantes del estado de Veracruz el papanteco Teodoro Cano recién fallecido y para esta para esta inauguración estuvo el doctor Obed Zamora el cronista de la ciudad de las autoridades el maestro Teodoro Cano gente muy importante y tuvieron una invitada especial en esa ocasión se trata de la actriz de teatro de televisión de clamadora eh Susana Alexander una una actriz dramática de de mucha categoría y este fue el modo de plasmar una tradición y concretarla en un monumento el monumento al niño perdido que no sé si haya algunas ciudades que tengan monumento al niño perdido pero Tuxpan sí lo tiene y Tuxpan lo debe conservar porque las tradiciones son las que enriquecen el espíritu de los pueblos eso es lo que yo te podría comentar Remigio de de esta fecha muy bien eh eh Leonardo fíjate que tu comentario me vino a la mente porque yo nosotros mis padres son tus peños y yo nací en Tuxpan y claro que las vacaciones la navidad y todas estas fechas pues las pasábamos en el puerto y mi abuelo era el que nos inculcó esta tradición de poner las velas no nos dejaban encender porque estábamos chiquitos él nos asistía pero él nos fabricaba la los carritos con cajas de zapatos y nosotros le poníamos algún adorno y nos hacía caminar por la acera frente a la casa de los abuelos allí en Vicente Guerrero en el casi centro de la ciudad entonces me hiciste ir así como en un viaje hacia atrás a mi infancia y lo recuerdo con mucha emoción lo recuerdo con mis hermanos haciendo jalando mi hermano apagándonos las velas y nosotros peleando con mi hermano por lo de las velas pero que era muy divertido esa esa parte de ese día en especial ya más grandes mi madre nos lo hacía que también era tuspeña como la tuya que nos lo hacía que poníamos las velitas en el barandal de la de la casa este para que se viera desde afuera nosotros vivíamos frente al boulevard nos pasábamos del otro lado del boulevard para ver todas las casas que habían puesto sus velitas y varios años siendo yo director de casa de cultura era invitado por la doctora pilar mar a ver este los el festival de carritos y el concurso y tuxpan de verdad desde la catedral hasta el palacio municipal y hacia el parque se inunda de velas y iluminan por eso el maestro Ernesto Franco le hace este título a su libro Tuxpan que ilumina el mundo y me gustaría que nos relataras un poquito de ese libro y nos contaras un poco de la escultura de Teodoro Cano porque la verdad Tuxpan debe de sentir sentirse muy muy afortunado de tener dos piezas muy importantes un libro y una escultura de Teodoro Cano adelante este maestro Saleta fíjate que este esta escultura la hizo Teodoro con mucho cariño porque a él también le conmovía le conmovía el simbolismo de de esta de esta tradición fue elaborada en en yeso en yeso con con un protector se ha conservado o la han conservado y y recuerdo que platicando con él yo le decía desde que mi mamá era tuxueña y que esa tradición era era de Tuxpan ahí había arraigado ahí en Papantla también en en Poza de Cuero un poco en Poza Rica y y lo lo importante fue que cuando el maestro Franco publicó su libro de Tuxpan ilumina el mundo en el año dos mil dos encontré un dato que me pareció mucho muy interesante para complementar lo de la escultura y el libro y ahí narra que una familia tuxpeña se fue a Los Ángeles y el siete de diciembre la señora dijo pues vamos a poner las velitas aquí frente frente a la casa en la banqueta y le dijo oye estás loca que que estamos en Los Ángeles estamos acá en en otro país y aquí es esto no 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 pues no se usará pero yo las voy a poner y y este y puso sus velitas las prendió con sus hijos y la gente empezando por los vecinos le decían oiga y qué es esto pues ya les explicaba y algunos que circulaban por ahí algunas personas circulaban en vehículos particulares se paraban y tomaban una foto y le decían qué 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 esto qué significa y ya les platicaba el pasaje bíblico y le preguntaban y usted dónde es pues hoy de Tuxpan Veracruz y entonces ahí está como una una tradición regional del norte de Veracruz con su ciudad importante que es Tuxpan puede tras traspasar fronteras y llegar a otro país y ahí pues si no arraigó cuando menos despertó curiosidad y despertó admiración y esos esos dos elementos son un triunfo porque estamos hablando de un país anglosajón ni siquiera latino porque dijeras bueno en Nicaragua en Cuba en Argentina no anglosajón con otra ideología otra idiosincrasia otro lenguaje otras costumbres pero el pasaje bíblico pues es universal Leonardo nos podrías mostrar el libro y nos podrías decir si hay ediciones o se puede comprar o se quedó únicamente como pues un libro de culto y de y de y de información o de para poderlo consultar bueno este se hizo una edición del autor eh muy limitada y y se agotó entonces este no sé si alguna institución pudiera retomar este este libro con con los pasajes de 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 los niños este con sus carritos eh es muy muy interesante y es el único que yo conozco ok entonces pues ahí está arte y cultura que debería de pues ahí hay una una buena oportunidad de poder este tener ese libro porque la verdad si vale mucho la pena que se que se tenga o o de manera eh electrónica pero que más gente tenga esta edición para que conozca los orígenes conozca porque tiene fotografías de la memoria histórica de este de estas de este evento del día del niño perdido a través de la historia entonces cuando se puede recuperar la memoria fotográfica histórica y y en algún caso seguramente oral eh y quede plasmada esos son verdaderos vestigios que quedan para pues pues como como íconos o como símbolos de Tuxpan para que la gente pueda consultarlos yo creo que en primer término habría que hablar con la familia del maestro Ernesto Franco Cobos que como tú sabes murió hace dos años y y ver si todavía tienen algunos algunos ejemplares yo no sé me imagino que 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 se hicieron mil ejemplares se presentó en Tuxpan yo estuve yo estuve en la presentación aquí en en Poza Rica pero no sé si en algún otro lugar de la Huasteca se haya presentado eh habría que ver si si todavía hay algunos algunos ejemplares pero independientemente de de eso este pues del dos mil dos al dos mil veinte pues este es un es un buen tiempo se vendieron muchos ejemplares y a ver quién retoma la la nueva edición de este de este libro que tiene setenta y ocho páginas es decir es muy interesante y no no debe ser muy costosa la la reedición de de este libro bueno pues a los que nos escuchan y si primeramente tendría que ser la autorización de la familia del maestro para que se pudiera hacer eh una nueva edición e inclusive una nueva edición que que puede agregarle también todo lo que ha pasado desde el dos mil dos hasta ahora como la tradición se ha se ha actualizado exactamente porque eh hace dos años vine al concurso de carritos pero ahora ya es realmente sofisticado no carritos a control remoto aunque a mí me siguen gustando los que se hacían de manera manual de cartón con donde la creatividad de de cada padre y niño quedaba ahí este plasmada no si pues eh gracias por la oportunidad de charlar eh sobre este tema interesante eh pues ya el día siete el día siete se se conmemora y y ojalá que las autoridades las instituciones como la cama de de comercio la ganadera sigan repartiendo velas para que la gente de escasos recursos este tenga eh elementos para para hacer la celebración muy bien yo considero que la invitación ya está es el lunes hay que comprarlas mañana hoy tuve la oportunidad de estar en el en el centro de la ciudad y ya las están vendiendo en todos lados en las bolsitas con las velas porque son de esas amarillas no no son veladoras ni ni de esas que llenen pilas sino la tradicional estas de 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 cera amarilla de cera un olor y una y un color muy específico a la a las a esta celebración pues Leonardo agradezco muchísimo tu participación me hice remontar a mi pasado y aquí se encuentra este Gaby y quiero agradecer enormemente a Leonardo Saleta por su participación y al maestro Arturo Gómez que va a estar la próxima semana también aquí en este el en este programa virtual en este festival virtual y cedo la palabra a mi amiga y promotora cultural y gestora Gaby Zamora adelante Gaby bueno pues realmente fue un verdadero deleite escucharlos a los tres y y sobre todo a veces por ejemplo esto que platicaba el maestro de que pues a veces bailamos y todo las estas danzas pero realmente no sabemos cuál es el origen o cuál es el significado ¿no? el chantolo yo pensé que era el origen era náhuatl y ya veo que es latín ¿no? entonces creo que todo esto es muy importante entender de dónde vienen estas palabras esta cultura de dónde viene cómo se enriquece con la con con la llegada de los esclavos y y cómo nuestra cultura como él dice es una dinámica que se va haciendo que se va escribiendo sobre la historia me pareció fenomenal la relación con nuestra agricultura ¿no? cómo esto se pega otra vez y con esto este celebración hacia los muertos ¿no? que vienen de alguna manera adiestrados también según lo que lo que tengo entendido y agradezco infinitamente también la presencia de Leonardo que nada más de verlo me recuerda a esta gran que tuvo con mi padre y pues me llena de emoción ¿no? escucharlo y yo creo que mi papá estaría encantado este creo que este este festival es también un homenaje que nosotros Brianda mi hermana y yo estamos rindiendo a él y a todo lo que él amaba ¿no? estaría verdaderamente fascinado escuchándolos a los dos y este bueno Remy pues invitarlos para la siguiente plática que tendremos que será sobre las danzas huastecas donde estará con nosotros el maestro Román Güemes y contaremos por supuesto con la sabiduría del maestro Arturo Gómez que será la semana que entra ¿no? y también tú vas a moderar esa charla entonces ahí está ya el banner de la siguiente de la siguiente ponencia y espero que también no se la pierdan estamos transmitiendo ya también en vivo desde el YouTube y esto pues nos está dando una audiencia inimaginable muchas veces nos quejamos que estamos en esta pandemia tan triste y no deja de ser horrible lo que nos está pasando como humanidad pero hay cosas tan hermosas como esto que estamos viviendo la posibilidad de tener a estas personalidades con nosotros y que nos ilustren por ejemplo en el caso del día del niño perdido cuál es el origen y por qué es tan importante que sigamos con estas hermosas tradiciones creo que eso nos da identidad y nos hermana a todos los tuxpeños como en esa complicidad de que tenemos esta fiesta de los muertos pero también tenemos esta fiesta y somos cómplices en estos festejos y lo promovemos y este año yo creo que estuvo mucho más sentido el que estemos celebrando los difuntos con tantos que lamentablemente estamos teniendo pero también nos hace ver hay una visión en donde seguramente sabemos que quizá regresen y que se coman ese tamalito ese poquito que preparamos para ellos entonces si acá tienen un montón en el chat tienen un montón de felicitaciones que barbaridad muchísimos están diciendo Canchita Lara dice excelente plática una oportunidad para conocer más de nuestras tradiciones nuestra cultura por ahí Brianda dice que quiere poner velitas en Sevilla en España y que su marido le dice que no que porque que van a decir los vecinos Carolina Garcés dice soy tuxpeña y mi hija también mi madre lo fue y desde acá trabajo que mi esposo pero todos los años hago esto aunque algunas veces sopla el norte lo pone en su terraza ella no sé dónde está pero parece que está por allá por por este por Ciudad del Carmen en Campeche entonces pues sí ese espíritu de tuxpeño lo traemos por todos lados y en todos lados queremos enseñar lo que somos y cuáles son nuestras tradiciones y bueno pues este no me queda más que agradecerlo tenemos también algunos patrocinadores tenemos una gran convocatoria que ha tenido mucho éxito y todavía la abrimos un poquito más que es el de gastronomía huasteca con una pizca de investigación un platillo tuxpeño de antaño de gran sazón pudiéramos decir un platillo huasteco y aquí el maestro Arturo habló de varios platillos uno de ellos uno de ellos que dijo que yo hasta puse aquí ¿cómo será esa receta pascal? esa receta pascal ha de estar muy sabrosa y puede ser motivo de que gane este concurso pero a ver no lo sabemos entonces por eso dije una pizca de investigación un platillo tuxpeño de antaño de gran sazón están las bases en la página pero básicamente es eso hacer la receta tomarle una buena foto que va a contar también cómo lo emplatemos pero tiene que ser huasteco tiene que ser de esta zona y este está patrocinado por una un centro ginecológico de la Ciudad de México este que se llama Centro Especializado para la Atención de la Mujer eso nos patrocinan este concurso y la idea es el rescate rescate de esto de nosotros de nuestra comida de los ingredientes que dijo nuestro maestro que los chiles los adobos este todas estas cosas que nos llenan de gusto cada vez que alguien va a hacer un adobo de puerco por ejemplo que costan sabroso un tamal de frijol todas estas cosas que a nosotros nos encantan bueno pues este es el momento de hacer este este mandar la foto y pues hacerse a creadores a un gran premio patrocinado por este centro ginecológico especializado en la mujer en la Ciudad de México bueno pues Remy nos despedimos entonces agradeciendo infinitamente la presencia de estos ponentes y de ti en el de moderación y esperándolos nos quedan dos fines de semana más dos sábados más y aquí no sé si quieran chacar el chat pero tienen una gran cantidad pero gran cantidad de felicitaciones a los tres muchísimas ok gracias a ti por la por la invitación al maestro Arturo nos vemos la próxima semana a Leonardo nos vemos en el café muy pronto Leonardo cuando todo lo permita y su conocimiento y sabiduría ha sido de verdad de ambos el ejemplo que debemos nosotros de seguir cultivando nuestras tradiciones nuestra cultura y quiero hacer un paréntesis a mí me gusta el machuco y ya casi nadie lo hace que es un platillo tuxpeño que lo comíamos que mi abuela nos lo hacíamos cuando éramos chicos y ese es uno de los tantos pero el machuco es algo que todavía lo tengo aquí tengo muchos años que no lo como porque creo que ya nadie lo quiere hacer pero sería una receta para rescatarla bueno pues tú puedes concursar Remy tú puedes mandar la receta y lo puedes concursar perfectamente voy a tener que irme a buscarla y a ver en dónde con las tías para que nos la pueda facilitar pero un café con chamicles ándale ahí en el hotel te acuerdas el frente del parque que son buenísimos ok bueno pues ahí hay mucho de dónde sacar recetas nos vemos entonces la semana que entra por favor ayúdennos a compartir ustedes que nos están viendo ayúdennos a compartir porque estos eventos son espectaculares claro que sí hasta luego gracias 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 Gracias.